El Tony Montana peruano es investigado por presuntos vínculos con el narcotráfico. Hasta el momento la Fiscalía cuenta solo con los audios entre Oropesa y Salvatore Sasa, un conocido narcotraficante vinculado a la mafia napolitana. El abogado de Oropesa, Marco Riveros, aseguró que si la anulación de los audios procede, quedaría evidenciado que no existen cargos atribuibles a Oropesa para hablar de una organización criminal. Es así que mientras no se presente otro cargo en su contra, Oropesa dejaría el penal de Chaya Parca, en Tacna, a donde fue recluido. Por otro lado, la segunda sala penal de apelaciones encabezada por César Zawanay dispuso dejar de lado al juez Richard Concepción Carguancho, quien fue el que admitió los audios como elementos válidos de investigación. . . ¡Suscríbete al canal!